Entonces, primero, entender que el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, en este caso, no van a ser números como en aritmética, sino van a ser polinomios. Así que vamos a hablar acerca del máximo común divisor, su definición. Primero vamos a anotarlo con MCD, ¿no? Y luego de eso, entre corchetes, los polinomios que participan para ese cálculo. Bueno, entonces, como les decía, el máximo común divisor es otro polinomio que es un divisor, es un divisor, como su propio nombre lo dice, es un divisor común de P y Q. Y de todos esos divisores comunes es el que tiene mayor grado. Así se define, es el que contiene a todo, ¿no? Ejemplo, ejemplo sencillito y práctico. Supongamos que P de X es X más 2 al cuadrado por 2X más 5. Supongamos, supongamos que Q de X es X más 2 al cubo por X más 9. Entonces, si quiero determinar el máximo común divisor, debe un divisor de ambos. En este caso, divisor de ambos es un X más 2, ¿cierto? El divisor de ambos es un X más 2. Pero, como dice aquí, de todos esos divisores comunes es el que tiene mayor grado. Ah, ya, entonces, ¿debe ser quién? ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? X más 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, hemos obtenido el máximo común divisor de ambos polinomios. Bien, ese es un poquito de cómo se calcula. Pero luego de esto también les voy a comentar una manera bastante fácil y práctica de cómo conseguir el máximo y mínimo. Y, bueno, en cuanto al mínimo, es otro polinomio que es múltiplo, ¿no? En este caso de PQ. Esto es múltiplo. Es múltiplo de PQ. Y de todos esos dos polinomios múltiplos comunes es el de menor grado. Ejemplo, usted tiene un polinomio X por X más 1. Tiene un polinomio Q de X por X más 1 al cuadrado, perdón. Bien, entonces, si usted quiere sacar el mínimo como múltiplo, recuerde que es el múltiplo de PQ. El múltiplo de PQ. O sea, en ese mínimo debe haber X más 1 al cuadrado. De hecho que sí. También debe haber X y también debe haber, ¿qué cosa? Debe haber X más 1, ¿no? Claro, también hay X más 1. Está el X más 1 y está contenido. Por lo tanto, en este caso, en este caso estamos verificando lo que dice ahí. De todos esos múltiplos comunes es el de menor grado. Bien, estas son las definiciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo que en esta semana vamos a calcularlo en distintas situaciones. Pero quizás si te parece un poquito confuso o por ahí algo complicado de entender estas definiciones, existe una forma bien práctica. Entonces, a continuación, vamos a hacerlo con pasos. Pasos para hallar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más polinomios. Ojo, esto permite hacer el cálculo de dos o más polinomios. Es válido para tres polinomios, para una cantidad finita de polinomios. Entonces, ¿qué se hace en términos prácticos, no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el primer paso muy importante y muy relacionado con la semana anterior es factorizar los polinomios en el conjunto, en el conjunto K de X especificado. Podría ser en Z de X, en R de X, en Q de X, ¿ok? Pero tiene que ser en algún conjunto o dicha factorización. Entonces, primero su factorización adecuada. ¿Y luego qué haces? Si pretendes conseguir el máximo común divisor, haces esta pequeña, haces uso de esta pequeña regla. Multiplica solo los factores primos comunes y cada uno de ellos debe estar elevado a su menor exponente. En términos prácticos, esto equivale, ¿no? Equivale a la definición que comenté en la anterior diapositiva. Multiplicamos solo los factores primos comunes y cada uno de ellos debe estar elevado a su menor exponente. Entonces, si usted quiere conseguir el mínimo común múltiplo, ahí sí hay más trabajo. Porque además de multiplicar los factores primos comunes, también tienes que colocar, si es que existen los no comunes, y cada uno de ellos debe estar elevado a su mayor exponente. ¿Ok? Cada uno de ellos al mayor exponente. Entonces, máximo común divisor, haya factores primos comunes y cada uno de ellos elevados al menor exponente. Mínimo común múltiplo, además de primos comunes, también es posible de encontrar no comunes. Pero cada uno de ellos debe estar elevado a su mayor exponente. ¿Hay alguna pregunta con esta regla práctica? ¿Se entiende esta forma práctica? O no mucho, cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Me avisan. ¿Todo bien? Ya. Correcto, correcto. A ver, preguntas. Ya. Genial, Walter. Genial. Pero ahora me gustaría que lo asocien con algo que ustedes ya han hecho en aritmética. Permíteme. Supongamos, supongamos, ¿no? Aritmética, que un número A ha sido factorizado como 2 a la quinta, por 3 a la 9, por 5, y por 11. ¿Qué les parece? Supongamos que un número B ha sido factorizado y ha quedado así. Ya. La pregunta es muy sencilla. Estos números son un poquito grandes. Nosotros hacemos una regla bastante clásica, muy parecida al cole, ¿no? Colocamos los números 2 y 4, por ejemplo, y si quiero el mínimo le saco la mitad, y sigo así, ¿no? Sigo sacando la mitad hasta llegar al valor que deseo. Pero, bueno, si tú aplicas esta reglita aquí, ¿no? En estos números la verdad que va a ser un poco tedioso, dado que son números grandes. Entonces, cuando A y B son números grandes, en aritmética, ¿qué se hacen? Cuéntenme. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en aritmética? Si A y B son números grandes. Ajá. Muy bien. Excelente. Excelente tu comentario. Ya están. Ya está. Ya fue. Puedes observar que A y B ya están con esa descomposición canónica, o en otras palabras, ya están factorizados. Ya están. Y el segundo paso sería, bueno, ¿qué se hace? ¿Quiénes son los primos comunes? Dos. Dos. Tres. Tres. Cinco. Cinco. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ah, ya. Entonces, profe, selecciono los primos comunes. Correcto. Sí. Así es. Dos. Tres. Cinco. ¿Y ahora qué hago, profe? Los multiplicas. Una vez que están multiplicados, cada uno de ellos van elevados al menor exponente. ¿Quién es el menor exponente de dos? Cuatro. El menor exponente de tres, nueve. El menor exponente de cinco, uno. Ese producto viene a ser el máximo común divisor. Entonces, ese conocimiento ya aprendido en aritmética, simplemente lo estamos extendiendo a álgebra. Ahora sí se entiende la reglita. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? ¿Está claro? Sí. ¿O algún comentario? Ok, ok. Genial, genial. Entonces, seguimos. Pues seguimos, seguimos. Si no hay preguntas, genial. Ahora, si de este ejemplito usted quisiera determinar, por ejemplo, el mínimo como múltiplo, usted sabe que el mínimo es mucho más, mucho más trabajo, ¿no? Que el máximo. En el máximo solamente selecciona los primos comunes, pero en el mínimo hay más chamba. Entonces, en el mínimo, ¿qué sucede? Voy a seleccionar primero los primos comunes. Los primos comunes son 2, 3 y 5. Inmediatamente esos chicos van multiplicados. Pero como estoy calculando el mínimo como múltiplo, estos factores primos comunes van elevados al mayor exponente. Es decir, 5 por aquí, es decir, 10 por aquí y 3 por aquí. Ahora, al costado, habrá que agregar, si es que existen, factores primos no comunes. Factores primos no comunes. En este caso, 7 y 11. También elevados a su mayor exponente. Listo. Como puedes ver, este 2, este 3, este 5, cada uno de ellos son los factores primos co-comunes. ¿Ok? Este 7 y este 11 son los factores primos no comunes. Entonces, multiplico todo eso y me genera el mínimo como múltiplo. Listo, chicos. Entonces, nosotros simplemente hemos heredado estas reglas que puedes ver aquí en la diapositiva de la aritmética. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces seguimos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejemplo? A ver, determina el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los polinomios. ¿Alguien me ayuda? ¿Quién se anima? Vamos, si tenemos un polinomio de cuarto grado, lo dije en la clase anterior, si es de cuarto grado, ¿qué método de factorización o qué método de factorización podemos hacer? La verdad que hay muchos, ¿no? La verdad que hay muchos. Podemos agrupar términos, podemos hacer un kitipón, agregar y restar un mismo término, por ejemplo, pero hay dos métodos también muy recomendados, que son el áspado, el especial, ¿y qué más? Divisores binómicos. Entonces, veamos, tengo dos polinomios de cuarto grado, entonces, este polinomio de cuarto grado, vamos a factorizarlo, ¿qué le parece por aspa doble especial? ¿Ok? Entonces, si este polinomio de cuarto grado lo factorizo por aspa doble especial, voy a tener lo siguiente, x cuarta menos x cubo menos 5x al cuadrado menos x menos 6. Dale, ¿qué opción es para factorizar? ¿Qué opción es? ¿Qué opción es? A ver, te ayudo. Aquí podría ser x cuadrado, aquí x cuadrado, aquí menos 6 y 1. Si hacemos el aspita, estoy aplicando aspa doble especial, entonces digo, se debe tener, ¿cuánto se debe tener, profe? Se debe tener menos 5x cuadrado. Para aquel que está ahí distraído, profe, ¿por qué colocaste menos 6 por más 1 y por qué no menos 3 por más 2? Vamos a intentar si sale con esa combinación. Si es que no, bueno, habrá que variar, simplemente. Se debe tener menos 5x cuadrado, pero por los extremos, ¿cuánto se tiene? ¿Cuánto se tiene? Aquí es más, por cierto. ¿Cuánto se tiene por los extremos? ¿Cuánto se tiene? ¿Alguien por favor? Menos 5x al cuadrado. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 0x cuadrado. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, como falta 0x cuadrado, bueno, lo volamos, colocamos 0x cuadrado, entonces es momento de jugar aquí. A ver, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? Un 0x, un menos, observa, ahí sí se verifica la primera aspita, aquí también se verifica la segunda aspita. Por lo tanto, la factorización por aspa doble especial vendría a ser x cuadrado menos 6 y menos 6 multiplicado por x cuadrado más 1. x cuadrado más 1, como ya se mencionó en la clase pasada, discriminante negativo, evidentemente no se puede factorizar el z, queda ahí, es primo, pero este amiguito se puede, x menos 3 por x más 2. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende por qué queda así la factorización? Hemos aplicado aspado el especial, también sale con divisores cuadrados. Menos 5x al cuadrado, dice Rodrigo. Menos 5x al cuadrado. Ajá, menos 5x al cuadrado. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, te referías al cálculo que hice en el se tiene, me parece, ¿no? Ya, genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay comentarios, preguntas, entiéndese ahí? Bueno, continúo. Ahora, este polinomio de cuarto grado, también, ya te dejo eso de tarea, lo puedes factorizar por aspa doble especial o por divisores binómicos. Y cuando haces esa factorización, te va a salir todo eso. Bueno, te piden el máximo común divisor, seleccionamos los factores primos comunes, estos son, por lo tanto, ahora los no comunes, estos chicos son, y ahora calculamos el máximo común divisor, que sería el producto de los primos comunes. y ahora los primos comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. ¿Listo, ¿Listo, chicos? ¿Pregunta? ¿Está clara, profesor? Gracias, gracias, muy bien, muy bien. Entonces, seguimos, seguimos, ya se hizo un ejemplito, ahora vamos a hacer una propiedad. La propiedad también se extiende después de los conocimientos aritméticos, no lo vaya a sorprender. Supongamos que yo tengo dos numeritos, A igual a 6 y B igual a 18. Es más que evidente que el máximo común divisor, ¿quién es? 6. ¿Sí, no? 6, ¿no? ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo? ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo? De 6 y 18. Mínimo común múltiplo de 6 y 18. 18, ¿cierto? 18. 18, ¿no? Entonces, aquí, chicos, estamos experimentando lo siguiente. Observen. Si usted multiplica A por B, coincide con la multiplicación del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Está claro? Entonces, eso que se cumplía con los numeritos se sigue cumpliendo en el mundo algebraico. Pero ahora ya no son números, sino son polinómicos. ¿Ok? O sea, el producto de dos polinomios igual al producto de su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo. ¿Ok? Bien, esa es la propiedad. Así que vamos a un ejemplo. Sean los polinomios P y Q, tales que en Z se cumple que el producto de los polinomios es así y el MCD es de esa manera. Con esas condiciones quiero saber el número de factores que tiene el MCM. Bueno, habrá que trabajar, ¿no? Habrá que trabajar. Voy a borrar un ratito esta parte. Solución. Ese P por Q parece que estuviese factorizado, pero aún le falta. Aún le falta. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí tenemos un X al cuadrado más X menos 2. Esto todavía se puede factorizar. Tenemos un X cuadrado menos X menos 6 que también se puede factorizar. Entonces, debido a eso, las cosas quedarían así. ¿Ok? Ese X cuadrado, voy a hacer la mención aquí, es X cuadrado más X menos 2 se puede multiplicar como X más 2 por X menos 1. Entonces, se eleva la cuarta y cada paréntesis a la cuarta. Luego viene este X cuadrado menos X menos 6. Esto es X más 2 multiplicado por X menos 3. Listo. Ya está. Ahora, haciendo un poquito de teoría de exponentes y juntando los términos que tienen la misma base, tenemos pues X más 2 al cuadrado, perdón, a la quinta, disculpa, X menos 1 a la quinta y X menos 3 al cubo. Bueno, esa fue la historia con P por Q, pero tenemos una propiedad que dice así, que el producto de P por Q coincide con el máximo común divisor multiplicado por el mínimo. Entonces, puede apreciar que ahí lo que estoy haciendo es multiplicando el máximo común divisor que es dato por el mínimo común múltiplo que pretendo hallar. Entonces, cuando usted multiplica máximo común divisor con el mínimo, te da el producto de los polinomios y el producto de los polinomios ha sido reducido como X más 2 a la quinta por X menos 1 a la quinta por X menos 3 al cubo. Entonces, ese polinomio de grado 5, su factorización es así. ¿Cómo sale eso? Podrías aplicar divisores binómicos. Si estás interesado en visualizar su factorización, aplique divisores binómicos. Al aplicar divisores binómicos te sale todo esto. ¿Ok? A continuación, ya podemos simplificar tanto a la izquierda como a la derecha porque a mí me interesa cuánto sale el MCM. Simplifico. Uy, perdón. Se pegó esto un ratito. Ahí está. Simplifico. Observen. Observen. El X más 2 a la quinta, X menos 1 a la quinta, X menos 3 al cubo. Ahí está. Y lo tienen. Simplifico, simplifico y me sale X más 2 al cubo por X menos 1 al cubo por X menos 3 al cuadrado. Y en el número de factores del MCM ya formó el MCM ¿Entendió ese ejemplito? Un poquito en la diapositiva. No sé por qué vamos a regresar. A ver. ¿Se entendió este ejemplito? ¿Está claro? Entonces, como ya está factorizado el MCM, aplica una 47. Voy a leer comentarios si hay preguntas para ayudarlo. El número de factores es 3. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Excelente. Excelente. Así es. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Les voy a dar 30 segundos sobre todo para que primero realicen una correcta factorización. Es de grado 3. Una técnica podría ser divisor de binómicos. También podríamos agrupar los términos. Así que dale, tú puedes. Vamos. 30 segundos. 30 segundos. Gracias. Ya está. A ver, dos polinomios P y Q determina el término independiente de su máximo común divisor en Z. Son polinomios de grado 3. Entonces, si son polinomios de grado 3, tenemos el método de divisores binómicos. Ese método recuerda que consta de los siguientes pasos. Primero, hay que encontrar una raíz, aplicas teorema del factor, por lo tanto, su Ruffini y luego, algoritmo de la división para visualizar ese proceso, esa factorización del pedido de P y Q. Entonces, observe por aquí. Factorizamos P. Vamos a factorizarlo. Bien, me gustaría que sumes rápido los coeficientes. Al ojo, siempre cuando la suma de coeficientes de un polinomio es cero, es bien rápido encontrar una raíz. Una raíz, cuando la suma de coeficientes es cero, es la unidad. Entonces, por esa razón, recurro a la división por Ruffini. Estamos aplicando el método de divisores binómicos. Pero, ¿cómo te diste cuenta tan rápido que uno es la raíz, profesor? Bueno, ¿sabes por qué? Porque la suma de coeficientes es cero y por definición de raíz el número uno lo sería. Bueno, entonces, el número uno baja, estamos aplicando Ruffo, uno más uno, dos, dos por uno, dos, aquí menos quince, menos quince, cero. Podemos seguir descomponiendo, si quieres, aunque, si no, algoritmo en la división y como te es x cuadrado más dos x menos quince, es una cuadrática y su factorización quedaría así. No sé si me dejo entender. Si no quieres hacer la segunda división, tranquilo, pues no, no lo hagas. Esto quedaría así, x menos uno, que es el divisor, por el cociente, que es x al cuadrado, más dos x, menos quince. Entonces, este cuadrático, aspa simple, cinco, tres, más menos. Es por eso que la diapositiva queda así. ¿Ok? Ya está factorizado el P, ahora vamos con el Q. Tenemos uno de grado tres, bien, vamos a ver cómo nos va. Como la suma de coeficientes es cero, automáticamente la unidad es una raíz, automáticamente, porque la suma de coeficientes es cero. El uno baja, ahora dos con uno, tres, tres por uno, tres, aquí menos dieciocho, menos dieciocho más dieciocho, cero. Si quieres, puedes ir aplicando Ruffini, si deseas. Si no, bueno, tranquilo, no me inconveniente tampoco. Entonces, si seguimos con la segunda división, dale tres. Yo prefiero que no estén haciendo dos divisiones, es mi sugerencia, porque como ya hiciste una división, este Q de X quedaría así, X menos uno, multiplicado por X al cuadrado, más tres X, menos dieciocho. Y ese polinomio cuadrático no está tan difícil de factorizarlo. Por esa razón, en lo que estás observando, que es una segunda división, como que no hay mucho que usar. Si quieres, lo puedes obviar, y trabajarlo tal como lo estoy haciendo, con el algoritmo de la división. Bien, entonces, esa es la factorización final que queda, ahí está. Y bueno, ahora vamos al paso tres. Si usted quiere el máximo común divisor, seleccione los primos comunes. Ajá, elevados al menor exponente. Entonces, ahora, vamos a colocar X cero. X cero. Si X es cero, pero ¿por qué coloca cero? No entiendo. Porque dice, determina el término independiente, de su máximo común divisor. Yo ya sé que el máximo común divisor, es un polinomio que se escribe como X menos uno por X menos tres. Pero como te piden el término independiente, por un teorema, simplemente lo que haces es evaluar, evaluar en cero, a dicho máximo común divisor. Cuando igual a ese cero sale tres, el término independiente, de su máximo común divisor, en Z, es tres. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Está claro. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora los invito al siguiente ejercicio. Tómense al menos unos 30 segundos. Vamos. Al menos intente factorizar. Vamos, tú puedes. 30 segundos. Gracias. 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 Observe. 1, 8, 21, 18. Así que voy a suponer que 2, suponemos que 2, que es un divisor, menos 2, perdón, que es un divisor de 18, efectivamente es una raíz. Entonces, coloco menos 2, el 1 baja, luego 1 por menos 2, menos 2, 8 con menos 2, 6, 6 por menos 2, menos 12, aquí 9, menos 2 por 9, menos 18. 18, 0. Era de esperarse. Bien, si desea, usted puede copiar ahí y ya no seguir dividiendo. O sea, quedaría así. ¿Por qué queda x más 2? Porque como menos 2 es raíz, por el teorema del factor, x más 2 es un factor, es un divisor. Entonces, tenemos x más 2 multiplicado por x cuadrado más 6x más 9. Pero este amigo de aquí es un x más 3 elevado al cuadrado. Bien, por esa razón, la factorización que se aprecia es esa, ¿no? x más 2 por x más 3 al cuadrado. Ahora vamos a factorizar el polinomio q. Bien, entonces, como es mónico, solamente trabajo con divisores positivos o negativos del más 12, ¿ok? 1, en este caso... A ver, disculpenme, se me fue un poquito aquí el clic. Dale, otra vez tenemos este polinomio, ya no es mónico, ¿ok? O perdón, claro, como el coeficiente principal no es 1, no es mónico, nos obliga un poquito más, ¿sí? Es verdad. Entonces, coloco 2, coloco 5, coloco menos 11, 4. Supongamos que 1 sea su raíz. Y la verdad que sí lo es. ¿Por qué, ah? ¿Por qué al toque? Porque 2 más 5 es 7. 7 menos 11, más 4 te da 0. Por esa razón, el número 1 está perfecto. Está perfecto ahí. Bien, coloco 2. Ahora coloco por aquí 7. Aquí coloco 7. Por aquí menos 4. Y bueno, ya tiene la factorización. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió los métodos de factorización que estamos trabajando? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces seguimos. Como he factorizado los dos polinomios, me dice, ¿cuál es la expresión que representa la mínima cantidad? La mínima cantidad de piezas enteras de cerámica que se deberán usar para cubrir el piso del patio. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Dice que X es... A ver, un momentito, un momentito. ¿Se ha pasado, no? ¿Se pasó, no? ¿Se pasó? ¿Sí, no? Disculpen. Se pasó la diapositiva, ¿cierto? Pequeño error aquí, noté que se pasó. ¿Es así, no, chicos? Sí, sí, mil disculpas. Se pasó, se pasó. Lo pude observar. Bueno, estábamos en este problema. El encargado de una tienda de almacenar esta cantidad de pelota de básquet y esta cantidad de pelota de fútbol. Le decía, pues, que estos polinomios son mónicos. Y como son mónicos, para poder factorizarlo por el método divisor de binómicos, basta extraer un divisor positivo o negativo del término independiente. Y así fue, así se trabajó. ¿No? Puedes apreciar, ahí están las factorizaciones de ambos. Quedó así. Ahora, ¿qué más? Para hacerlo, usará contenedores iguales que contengan la mayor cantidad de pelotas posibles del mismo tipo. Si en cada contenedor se guarda la misma cantidad de pelotas, ¿cuántos contenedores se requieren para almacenar las pelotas de básquet? La cantidad de pelotas por contenedor está dado por quién? Por el máximo común divisor de las cantidades de esas pelotas. No queda otra, ¿ok? Dice, si en cada contenedor se guarda la misma cantidad de pelotas. Ojo, usará contenedores iguales que tengan la mayor cantidad posible de pelotas. Entonces, la cantidad de pelotas por contenedor tiene que ser el máximo común divisor de la cantidad de pelotas por cada tipo que hay. Por lo tanto, seleccionamos el máximo común divisor. ¿Se entiende por qué es el máximo común divisor? ¿Sí? ¿Se entiende por qué es el máximo común divisor? Bien, seleccionamos x más 2 por x más 3. Esto elevado al menor exponente, ¿no? Por lo tanto, como yo quiero saber la cantidad de contenedores que necesita para almacenar las pelotas de básquet? Eso es una división, pues. Habrá que dividir el máximo, o perdón, habrá que dividir el p de x, el polinomio p de x, ¿ok? Porque el p de x es pelotas de básquet entre, ¿entre quién? Entre el máximo común divisor. Cancelo, cancelo. Y esto me sale. Esto me sale. Un ratito. Voy a hacer el error que tiene aquí. Un momentito. Miren, miren, miren. Otra vez que hemos llegado a esto. Se va x más 2, se va x más 3, y me queda simplemente x más 3. Reitero, la cantidad de pelotas por contenedor está dado por el máximo común divisor de las cantidades de pelotas. Por cada tipo. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta para ayudarte? ¿Se comprende esas factorizaciones? Se comprende esas factorizaciones, ¿no? Ahora, la cantidad de contenedores que necesitan, ¿cómo calculo? Ah, ya, para las de básquet. Entonces, necesitas aquí dividir la cantidad de pelotas de básquet, ¿entre quién? Entre la cantidad de pelotas por contenedores, ¿no? Entonces, al dividir sale x más 3. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, dado que no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. La miradita, por favor. Léelo, por favor. Léelo, léelo, léelo. Léelo. ¿Qué métodos puedo elegir para factorizar dichos polinomios? Vamos, chicos. Intentarlo. ¿No? Tres, eres crobeno. ¿Que estés mi apХ ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces, aquí se requiere instalar piezas cuadradas de cerámica, todas de igual dimensión, ojo con ese detalle, todas de igual dimensión en el piso de un patio de ancho y largo, de ancho y largo, dado por estos polinomios. Quizás aquí no se ve bien la diapositiva, o sea, se ha movido. De ancho, 2x cubo menos x cuadrado menos 50x más 25, y de largo, 2x al cubo más 5x cuadrado menos 11x más 4, ¿ok? Ancho el primero y largo el segundo, ¿les parece? Pero ¿por qué también afirmo eso por la palabra respectivamente? Aquí hay un x mayor que 5 para darle consistencia al problema, y la pregunta es bastante sencilla. ¿Cuál es la expresión que representa la mínima cantidad de piezas enteras que deberán usar para cubrir el piso del patio? Ok, ok, ok. Un problema muy común, ¿no? Muy común. Instalamos piezas cuadradas en nuestras habitaciones, etcétera, etcétera. Todas de igual dimensión, en este caso, en el piso de un patio de ancho y largo, que están representados por esos polinomios. Y quiero saber la expresión que representa la mínima cantidad de piezas enteras de cerámica que se deberán usar para cubrir el piso del patio. Pregunto, ¿con esas condiciones que ve el problema, ustedes creen que vamos a usar máximo común divisor o mínimo múltiplo? ¿Qué opinan? Bueno, ¿qué opinan? En el ejercicio 2 eran polinomios cúbicos mónicos, y solamente el candidato a raíz centera lo calculábamos con los divisores positivos y negativos del término independiente. En este ejercicio 3, ya los polinomios cúbicos no son mónicos. Entonces, a ver, opiniones para lograr el pedido máximo o mínimo, máximo común divisor o mínimo común múltiplo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alguien, chicos? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Ya, a ver. Entonces, bueno, antes de seguir viendo el problemita en su contexto, vamos primero a factorizar. Este amiguito es un polinomio de grado 3. Entonces, vamos a ver cómo no va. No es mónico. ¿Y cómo se hace la factorización? Bueno. En primer lugar, voy a colocar los coeficientes. Y vamos a colocar 5. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Todo bien? Ya. Ahora, la gran pregunta es, ¿pero cómo salió ese 5, no? O sea, ¿cómo te das cuenta tan rápido de que es 5? Bueno, ya, lo voy a explicar, lo voy a explicar. Hay un teorema, ¿no? Que permite calcular una candidata a raíz racional. Ese teorema dice así. Selecciona el independiente. Selecciona el coeficiente principal. Ahora, vas a seleccionarlos en valor absoluto y calcula los divisores de 25. Calcula los divisores de 2. En valor absoluto. Y, bueno, a esto le vas a anteponer más menos. En otras palabras, estoy pidiendo que consigas los divisores positivos y negativos. Entonces, divisor de 25. Uy, hay un montón. Por ejemplo, el 5. Divisor de 2. Por ejemplo, podría ser 1. Podría ser 2. Pero también podría ser menos 1. Podría ser menos 2. Entonces, arriba podría ser divisor de 25. 5. ¿Quién más? ¿Quién más? Podría ser 10. Podría ser ¿Quién más? Entre otros más, ¿cierto? Entonces, perdón. 10 no. 5. Entre otros más. Entonces, ¿qué haces? Lo que dice el teorema es lo siguiente. ¿Sabes? Con cada uno de esos divisores, comienza a dividir de arriba hacia abajo. Cuando divido 5 entre 1, me da 5. Cuando divido 5 entre 2, queda 5. Entonces, al hacer esos procesos de división, estamos obteniendo los candidatos a posible raíz racional. A posible raíz racional. Pero no olvides anteponerle el más menos. Por esa razón, tenemos como posibilidad más 5, menos 5, más 5 medios y menos 5 medios. Esa es la razón del por qué. Supuestamente yo ya he probado con esos valores. Y no me sirve con menos 5. Tampoco me sirve con menos 5 medios. Tampoco me sirve con más 5 medios. Pero sí me sirve con 5. Cuando coloco 5, observa, todo va muy bien. Y bueno, el hecho de que va muy bien, también lo dice este número 0, ¿no? Ok. Como el recibo de 0, está genial. El 5 es una raíz. Puedo seguir dividiendo, ¿no? Otra vez con... Perdón, ahora con el opuesto de 5, menos 5. Y al hacer esa cuenta, queda así. Revisen, por favor. Ahora copiamos la factorización. Dividendo igual divisor por cociente más residuo. El residuo es 0. Así que queda x menos 5 por x más 5 por 2x menos 1. ¡Bum! Disculpen. Ya está el p de x. Ahora vamos. Intenta, por favor, el q de x. Tú puedes. Vamos. Intenta el q de x. De la misma manera, selecciono el independiente, selecciono el principal, le saco los divisores positivos y negativos, y con cada uno de ellos voy dividiendo de arriba hacia abajo. Y voy probando. Voy probando. Tienes que ir probando. En este tipo de problemas no hay de otra. Dale. ¿Quién es la raíz? A ver quién es. ¿Quién es? Vamos, ¿quién sería un candidato? A ver, candidato. Si aquí es 4 y aquí es 2. Entonces, bueno, divisores de 4, más menos 1, más menos 2, 2, más menos 4, divisores de 2, más menos 1, más menos 2. Entonces, con cada uno de ellos habrá que dividir. Hay muchas opciones. Entonces, de esas opciones, una muy buena es el número 1. Si no quieres hacer eso, si no quieres hacer eso, solamente en algunos polinomios, de manera particular, puedes aplicar esto, ¿no? Que también es válido. Si la suma de coeficientes del polinomio es cero, automáticamente 1 es una raíz. En este polinomio Q de X, si no pretendo sacar los divisores, como hice en el problema anterior, aplicando el teorema, bueno, entonces simplemente habría que visualizar si la suma de coeficientes es cero, entonces, la suma de coeficientes del polinomio es cero. No, lo es. Por esa razón, coloco 1 y mira, todo sale muy bien. Puedo seguir dividiendo, si deseo, sale cero. Por lo tanto, la factorización queda de esa manera. ¿Se entiende la factorización? ¿Se entiende la factorización? ¿Preguntas? Ya, bueno. Bueno, entonces, ahora vamos al problema. ¿Cuál es la expresión que representa la mínima cantidad de piezas enteras de cerámica que se deberán usar para cubrir todo el piso? Las dimensiones en las piezas deben ser las más grandes, pues. Eso es lo más lógico. Yo quiero saber la expresión que representa la mínima cantidad de piezas enteras de cerámica que se deberán usar para cubrir el piso del patio. Entonces, bajo esas circunstancias, las dimensiones de las piezas, de las piezas cuadradas de cerámica deben ser las máximas, deben ser las más grandes. Entonces, ¿qué debemos hallar? Máximo o mínimo. Máximo o mínimo. Máximo o mínimo con múltiplo. ¿Alguien? Ahí. Ya, bueno. Si la dimensión de las piezas dense las máximas, necesitas algo que sea un divisor común de todos ellos, ¿no? O sea, un máximo común divisor. Necesitas él. Por lo tanto, el máximo común divisor de ambos es 2x menos 1. Pero eso no significa que sea lo que están pidiendo, ¿no? Has conseguido, ok, el máximo común divisor. Por lo tanto, la cantidad mínima de piezas necesarias, ok, que se deberán usar para cubrir el patio, debe ser, a ver, multiplico x menos 5 por x más 5 por 2x menos 1. Eso, eso, yo le llame p, eso es la dimensión del largo. Y esa dimensión del largo la vamos a dividir entre el máximo común divisor. y bueno, como quiero la cantidad de piezas necesarias, hay una cantidad de piezas necesarias, ok, que se va a calcular, perdón, la cantidad de piezas necesarias enteras de cerámica que se deben usar para cubrir todo el piso del patio, debe ser, pues, la multiplicación de esto, ¿no? Multiplicación. Aquí, estamos trabajando ¿con respecto a quién? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién estamos trabajando? Aquí, con respecto al ancho, aquí, con respecto al ancho y aquí, con respecto al largo. Al hacer esas divisiones, te queda este polinomio de cuarto grado. ¿Cómo sale ese polinomio de cuarto grado? Multiplicando x menos 5 por x más 5 por x menos 1 por x más 4. ¿Preguntas, por favor? Entonces, al multiplicar esos cuatro polinomios, si usted multiplica, queda así. Se simplifica 2x menos 1 y, bueno, la cuenta final es así. ¿Alguna pregunta, por favor, para poder ayudarte? Al máximo. Muy bien, Rodrigo, claro que sí. Tienes razón, Rodrigo, muy bien. Claro que sí. El máximo, ¿no? Sí, Rodrigo, excelente lo que dices. Bueno, chicos, esa es la solución del problema, problema contextualizado de eco. Bien, ahora vamos con este ejercicio. Los invito a que intenten al menos la factorización y decidan si vamos a calcular el máximo o el mínimo. A ver, unos 30 segundos para una lectura rápida del problema y vamos a entender todo lo que nos da favor. A ver, 30 segundos. Gracias. 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 Cada esa cantidad de días, ¿no? Bueno, y cada X cubo menos X cuadrado menos 14X más 24 días y X cuarta menos 3X cubo menos 3X cuadrado más 7X más respectivamente. Evidentemente el X que estamos trabajando es un entero. Si el 4 de agosto se distribuyó ambos abarrotes y el 13 de septiembre del mismo año fue la fecha que volvieron a distribuir segunda vez ambos abarrotes, cada dos días se distribuye el azúcar. Aquí el máximo con un divisor me va a ayudar. Dice si el 4 de agosto se distribuyó ambos abarrotes y el 13 de septiembre del mismo año fue la fecha más próxima en que se volvieron a distribuir por segunda vez ambos abarrotes máximo mínimo. Máximo mínimo por segunda vez. ¿Qué opina Rodrigo? ¿Qué opina Franco? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina Walter? Bueno, vamos a ver. Primero ya sabes, la chambita, factorizar. Lo bueno que son polinomios mónicos. A ver. Si es de grabo 3, podríamos aplicar el método de visor de binómicos. A ver, vamos a jugar si uno es la raíz. Si uno es la raíz. A ver, revisa. Si uno es la raíz. Uno es raíz. A ver, si tú colocas uno al toque, no lo hace cero. Definitivamente uno no es raíz. Agrupar extremos con medios, eso no va. Tampoco no sirve agrupación. Los coeficientes no están en una cierta proporción. Así que me voy a mandar con divisores binómicos. Pero como es mónico, habrá que probar con algún divisor positivo o negativo o independiente. ¿Ok? Entonces, dale. Vamos. ¿Quién sería? ¡Anímalo! Vamos. ¿Qué numerito? Podría ser más 3, menos 3. Podría ser más 2, menos 2. Pero vamos a jugar con el más 2. Si juegas con el más 2, pasan todo esto. Aplicas tu rufo. Entonces, ¿qué harías? Mira, como él recibe cero, eso por la semana anterior significa que es un buen indicio de que 2 es una raíz. O sea, claramente 2 es una raíz. Se verifica. Y bueno, ya si quieres, sigues dividiendo. Si no, como te va a quedar un cociente x cuadrado más x menos 12, eso se puede trabajar con aspa simple, tranquilamente. Entonces, estaría así, chicos. Lo comparto. Ahí está la factorización. Revise, por favor. Ahora vamos con el cuarto grado. Polinomio de cuarto grado. Inténtalo. ¿Divisores binómicos aspa o lo especial? A ver, ¿qué opinas? Bueno, pues. ¿Ddamno? No. No. Pero no. No. ¿Dónde Pence? No. No. ¿Alguien se anima? A ver, ¿quién? A ver, vamos a trabajar aspa doble especial, de paso repasamos, recuerda que el aspa doble especial exige descomponer los extremos, en este caso yo lo hice, más 6 como más 6 por más 1, y bueno, ahora necesito saber cuánto tengo a favor gracias al aspa, en este caso tenemos 7x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto se debería tener? A ver, recordemos lo que se hizo en esa clase, a ver, atentos, atentos por favor, se debe tener, se debe tener menos 3x al cuadrado, porque me acabo de dar, ¿no? Yo tengo más 7x cuadrado, entonces el primer paso es el paso de la descomposición de los extremos, para saber cuánto me falta para llegar al término central, entonces, ¿cuánto falta? menos 10x cuadrado, ¿qué les parece? ¿Se entiende? Ahora, a continuación, vamos a destruir el término central, ya no está, ya fue, en lugar de él, ahora es menos 10x al cuadrado, y vamos a descomponerlo, menos 5x por más 2x, al hacer el aspa, me sale esto, al hacer la segunda aspita, también se verifica, por lo tanto, dicho polinomio se puede factorizar por dicho método, ¿está claro o no? Ah, bien, bien, Rodrigo, muy bien, franco, franco, bien, bien, franco, sí, sí, franco, está bien, está bien, genial, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la factorización? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, en este tipo de problema, ¿no?, donde dice que ese contexto se vuelve a repetir, ¿no?, que se volvieron a distribuir por segunda vez los abarrotes, eso me parece que sí, sí lo deben manejar un poquito, algo, máximo mínimo, por segunda vez, máximo mínimo, ya están factorizados los polinomios, ah, bueno, falta un poquito, ¿no?, el x cuadrado menos 5x más 6, x menos 3 por x menos 2, el x cuadrado más 2x más 1, es un binomio fácil, y queda así, ya está la factorización de p y q, fíjate, por favor, cómo queda, entonces, la segunda vez que coincidan, será, pues, a los que, a esa cantidad de días, a una cantidad de días, pero que contiene un montón de múltiplos, pues, y como contiene un montón de múltiplos, eso es el mínimo como múltiplo, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende el mínimo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, continúo. Entonces, sacamos el mínimo como múltiplo de estos chicos, y queda x menos 2 por x menos 3, por x más 4, por x más 1 al cuadrado. Bien, entonces, si el 4 de agosto se distribuyó ambos abarrotes, y el 13 del mismo año fue la fecha más próxima en que se volvieron a distribuir por segunda vez ambos abarrotes, ¿cada cuántos días se distribuye el azúcar? Entonces, ¿han pasado cuánto? ¿Han pasado cuánto? Del 4 de agosto al 13 de septiembre, si usted hace las cuentas, sale 40. A ver, me avisan. ¿Está bien? ¿Está bien? Chicos, ¿están todo bien? Ya. Si usted hace la cuenta del 4 de agosto al 13 de septiembre, son 40 días. Por esa razón, aquí colocamos, ¿han pasado 40 días? Por lo tanto, lo igualamos a 40, porque tú has conseguido la cantidad de días que van a coincidir estos chicos. ¿Van a coincidir después de cuánto? Después de 40 días, pues. Está muy claro. Pero nosotros matemáticamente hemos calculado eso. Algebraicamente es esta expresión. Ah, ya. Es lo mismo. Así es. Hay que igualar a 40. Entonces, si igualamos a 40, esto quedaría así. Claro, es una ecuación un poquito pesada. Si es una ecuación pesada, mírenla, por favor. Es un x menos 2. Es un x menos 2 multiplicado por un x menos 3, por un x más 4, por x más 1, elevado al cuadrado, igual a 40. ¿No? Si es pesadita. Entonces, una forma bastante práctica, y aprovechando el hecho de que x es un entero positivo, aprovechando ese hecho, es descomponer el 40 de esta forma, mira, de esta forma. Como menos 1, menos 2, 5 y 4. Si ese 40 lo descompones así, ¿y cuál es la justificación de que el x es un entero positivo? Por eso puedo descomponer el 40 así, y podría intentar una igualación con estos paréntesis, de manera conveniente, ¿no? Bien, por ejemplo, si el x es 1, pasaría esto. Observe, por favor. Observe, si el x es 1, mira cuánto sale el q de 1, mira cuánto sale el q de 1, me sale 8. Pero si el x, si el x fuese otro valor, por ejemplo, a ver, se me ocurre, aquí estamos considerando, te voy a explicar qué estoy haciendo aquí, ¿ya? A ver, te explico, te explico, te explico, para que no genere dudas esta parte de aquí. A ver, ¿qué hice? Yo le di forma, entonces, este chico de aquí se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces, al hacer esa descomposición, podría decir que aquí menos 2 es igual a... De manera, x sería 1. Esto sale menos 2, esto sale 5, y esto sale 4. ¿Qué le parece? Pero si usted hace una consideración, ¿ok? Por ejemplo, si usted de repente considera x menos 2 igual a menos 2, 0. 0, no funciona el problema. Cualquier otro... Si tú haces, por ejemplo, x igual a menos 4, tampoco te va a funcionar el problema. No te va a salir, ¿ok? No va a funcionar. Entonces, el único valor de x que permite... La condición de que sea entero y verifique dicha igualdad, es el valor de 1. No hay otro. Entonces, ¿qué haces? Yo quiero saber cada cuántos días se distribuye el azúcar. Recuerda que este polinomio que voy a pintar de amarillo, es el polinomio que en cada cuántos días se distribuye el azúcar. Por esa razón, vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos. Perdón, discúlpame, el azúcar dice, ¿no? Este es arroz. Disculpa, lo que había resaltado es arroz. Entonces, como dice azúcar, esto es azúcar. Reemplazamos el número 1 y el valor sale 8. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Está claro. Ok, ok. Perfecto, estimado. Gracias. Bueno, entonces ya tienen el problema 4 resuelto. Hemos usado el mínimo con un múltiplo. En la factorización hemos trabajado divisores binómicos, aspado al especial. Hasta inclusive, en el QDX también se ha podido trabajar, perdón, divisores binómicos. Luego, debido al contexto de problema, deducimos pues que se trata de un mínimo con un múltiplo, ¿no? Para que se vuelva a distribuir la fecha próxima y que se volvieron a distribuir por segunda vez ambos aborrotes, mínimo con un múltiplo. Entonces, efectivamente, esa cantidad de días se puede conseguir fácilmente en el enunciado. Lo que nosotros hemos calculado, perdón, es esa cantidad, pero representada temáticamente, mínimo con un múltiplo. Y luego, dado que es una ecuación terrible, aproveché el hecho de que es X entero positivo para darle fórmula 40 y conocer un valor de X adecuado que permite esta igualación. Y además que funcione el contexto. Por esa razón, en este caso, al evaluar en 1, el QD1 es 8. Por lo tanto, la interpretación de QD1 igual a 8 significa que el azúcar se distribuye cada 8. Uno segundos, pongan aquí, vamos. Inténtalo, inténtalo, vamos. Al menos la factorización, si es que... Dale. Gracias. 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 Listo. Vamos a continuar. A ver. Vamos al problema 5. Dado los polinomios, si el polinomio de X representa el máximo común divisor de dichos polinomios y el polinomio M aplicado en X representa el mínimo o múltiplo en Z, calcule ese cociente. Chévere, bacán. Bueno, los polinomios están muy bonitos, son de grado 3, entonces ya debo tener estrategias. Siempre es importante intentar agrupar, o sea, aplicar la técnica de agrupación de términos. Siempre es importante, pero esa técnica la verdad que la descarto de inmediato, porque si yo quisiera intentar una agrupación de términos entre extremos y medios, o el primero con el segundo, o el tercero con el cuarto, la verdad que con los coeficientes no hay ninguna proporción que me permita al menos pensar en ese método de factorización. Así que lo descarto, y bueno, habrá que pensar en otro. Bueno, como son mónicos, ojo, son mónicos, y te olvidaste que son mónicos significa que los coeficientes principales, tanto de P y Q es igual a la unidad, por eso son mónicos. Entonces, cuando son mónicos, las cosas son más sencillas, porque recuerda que si vas a aplicar el método de los divisores binómicos, ese método consiste primero en encontrar una raíz. Y esa raíz, si es que el polinomio es mónico, solamente se hace de la siguiente manera. Seleccionas el coeficiente, el término independiente, y le extraen los divisores positivos y negativos. Y con cada uno de esos chicos vas probando. Pero también existen algunos polinomios de grado 3 cuya suma de coeficientes es 0. Si la suma de coeficientes es 0 al ojo, inmediatamente ya tienes que asegurar, tienes que afirmar que 1 es raíz. Pero son situaciones muy particulares. En este caso, definitivamente el número 1 no es raíz. Entonces vamos a factorizar método divisores binómicos. Por ejemplo, un divisor de 45 puede ser más menos 1. Puede ser más menos 3. Puede ser más menos 5. Puede ser más menos 9, etcétera, etcétera. Coloco 1, 11, 39, 45. Por aquí coloco menos 3. ¿Le parece? Estoy colocando menos 3. Profesor, la gran pregunta, pero ¿cómo se te ocurre menos 3, profesor? Alucina pues que ya probé con más 1, ya probé con menos 1. No, no hubo futuro. Ya probé con más 2. Ya probé con menos 2. Ya fue. También probé con más 3. No salió. Así que toca con menos 3, pues, ¿no? Toca con menos 3. Bien. Entonces, aplico Rufo. Al aplicar Rufo queda esto. Sigo insistiendo. En la diapositiva se puede ver que hacen dos divisiones, ¿no? Esas dos divisiones. Las cosas son muy prácticas. Para visualizar la factorización por el método de divisores binómicos, usted lo que tiene que hacer es aplicar el algoritmo de la división. Como este menos 3 funciona muy bien, ¿no? Es raíz. Por el teorema del factor, su divisor sería x más 3. Por el teorema del factor. Por el teorema del factor. Si menos 3 es raíz, entonces su factor es el polinomio de primer grado que se escribe como x menos el opuesto de ese valor. Por eso, al aplicar el algoritmo de la división, esto quedaría así. El dividendo es lo que pretendo factorizar. El divisor por el teorema del factor es x más 3. El cociente es x cuadrado más 8x más 15. Aplicamos aspita simple, xx, 5, 3. Y como usted puede apreciar, si se multiplican en aspa, verifica 8x. Por lo tanto, ya tengo la factorización. ¿Ok? Ya está la factorización. Ahora vamos con Q. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué numerito? Ah, qué bien. Qué rápido, Franco. Qué bien, Rorío. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces aquí, sí, vamos a coincidir con lo que ustedes dicen. Vamos a jugar con un menos 3. Y bueno, la factorización, como ustedes pueden ver, los chicos han escrito también en el chat. Muy rápido. Sale x más 3 por x más 2 por x más 5. Se acabó el asunto. Ahora vamos a tratar de obtener el polinomio de x. ¿Y cómo voy a obtener el polinomio de x? Sacando el máximo común divisor. Y la teoría dice, si quiero calcular el máximo común divisor, son los primos comunes elevados al menor exponente en términos prácticos. Entonces, los primos comunes son x más 3 y x más 5. Esos chicos van multiplicados y elevados al menor exponente. Por lo tanto, ya tenemos el polinomio de x. Ahora, el MCM. El MCM implica más trabajo. O sea, los primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Es por eso que los comunes vendrían a ser x más 3 y x más 5. Pero ahora elevados al mayor exponente. Y el no común en ambos es el x más 2. Por eso va multiplicado con x más 2. Como usted ya sabe quién es el polinomio de x y quién es el MX, a continuación podemos evaluar el polinomio de x en 1. Entonces, cuando coloco 1 en lugar de la x, colocamos 1. 1 más 3, 1 más 5, 24. El polinomio M lo evaluamos en 1 también. Al evaluarlo en 1, me sale 288. Ahora vamos a reemplazar en el cociente de 1 es 24, 24 más 9. M sub 1, 288 menos 237 es 51. El problema ha salido 33 sobre 51. Si sacamos tercia, sale 11 sobre 17. La respuesta es la B. ¿Preguntas, por favor? ¿Hay alguna pregunta para poder ayudarte? ¿Está claro? Bueno, te veré. Listo. La clave es la B. Bien. Aquí les dejo un problemita número 6. Este sea. Está muy bonito este problema. Muy bonito. Inténtalo. Estábamos acostumbrados a tener la información del polinomio completita. O sea, ¿a qué me refiero? A que tenía todos los coeficientes. Estaba muy bien. No le faltaba ningún término. Así que la factorización era bastante cómoda. Tenemos ahora un problema. Donde los polinomios que participan en el MCM. No se conocen todos sus términos. No se conocen todos sus coeficientes. Mas si se conoce el MCM. El MSM si se conoce. Con esa condición quiero saber 2A más 3B. Vamos. Anímate. Tú puedes. Inténtalo. Te doy unos segundos. Vamos. 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 Gracias. 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 Minio o múltiplo, ¿no? Ok. Vamos a jugar un poquito. Jugemos, juguemos. A ver, vamos a ver las ideas aquí. Ojo, el problema es muy distinto a los que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a jugar aquí. Se me ocurre con dos números. Supongamos ocho y se me ocurre cinco. Ocho y cinco. Una pregunta muy sencilla para todos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de cinco y ocho? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de cinco y ocho? Cuarenta. Cuarenta. Ya, muchas gracias. Cuarenta. Cuarenta. Correcto. Cuarenta. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pregunto. Si el mínimo común múltiplo es cuarenta. Es cuarenta. Yo puedo seleccionar el mínimo común múltiplo y dividirlo entre cualesquiera de esos números. Entre ocho. Y, evidentemente, es una división ¿de qué tipo? ¿de qué tipo de división me va a salir? Exacto. También podría seleccionar el MCM y dividirlo con el otro número. ¿Y qué tipo de división me va a salir? Exacto. Así que esos conocimientos, esas cosas que nosotros hemos aprendido con números. ¿Qué te parece si lo extendemos con polinomios? Bien, aquí tenemos el máximo común divisor. ¿Pero qué va a hacer, profe? Primero, ese máximo común divisor está terrible así. Está terrible. Yo voy a hacer lo siguiente. Observe. Vamos a factorizarlo. A ver qué técnica. Observa. Al toque, al toque, al toque. Suma de coeficiente cero. Mira, mira, mira. Suma de coeficiente cero. Está cantado. Uno es una raíz. Uno es una raíz. Ya está. Ya está. Entonces, la factorización quedaría así. x menos uno multiplicado por x al cuadrado menos x menos seis. Pero este x cuadrado menos x menos seis se puede factorizar como x, x, tres, dos, menos más. Quedando así, x menos uno por x menos tres por x más dos. Listo. Listo. A continuación, como ya tengo esa factorización. Ahora. Vamos. O sea, solamente mis conocimientos aritméticos los estoy extendiendo al álgebra. Como p y q son factores del mcm. Ah, ok. Entonces, puede ser esto, ¿cierto? Puede ser esto, ¿no? Ah, mira, mira. Aquí lo están haciendo por casos. Puede ser esto. No cumple. Esto aquí tampoco cumple. Esto de aquí. Si cumple. ¿Qué les parece? A ver, revisen. Revisen. Miren, otra forma. Yo lo iba a hacer con división. Yo lo iba a hacer con división, ¿no? Por eso hice mi antesal ahí. También puedes seleccionar el mcm y dividir entre el px, ¿no? Observen, por favor. Aquí lo están haciendo con casos que no me parece nada mal. Nada mal. Está bonito. Entonces, yo podría hacerlo así también. ¿No? 1. Menos 2. Menos 5. Perdón. Perdón. Disculpenme. Disculpenme. Miren acá. Miren, por favor. Yo tengo este polinomio x cubo. Menos 2x al cuadrado. Menos 5x más 6. Entonces tú lo divides entre este chico, ¿no? x cuadrado a más x menos b. ¿Pero qué tipo de división es eso? Exacta, ¿no? Aquí queda 1, menos 2, menos 5, 6. Ya le aplicas el horner. A, menos 1, b. Trazamos por aquí. Ya sabes que es una división exacta porque son factores. 0, 0. A por 1. Perdón. 1 entre a. 1 entre a, ¿cuánto sale? Queda así, ¿no? ¿Sí? Luego por aquí, menos 1 entre a. Luego b entre a. Y esta cuenta de aquí, habría que hacerla dividir entre a. Y al final, al llegar aquí, se va a formar una igualdad para y b. Luego haces otra vez la división, pero con el otro factor. Y también se sale. Y también, bueno, vas a tener otra igualdad. Al final va a quedar un sistema donde vas a poder hallar a y b. Esa es una alternativa siguiendo la idea que mencioné aritmética. Como es el mcm, entonces tú puedes seleccionar el mcm con cualquiera de los dos. Divides y son divisiones exactas. Lo malo de este problema es que estos coeficientes, este coeficiente principal igual a a. Hacen que se generen un poco las fracciones y que el cálculo sea no tan bonito. Así que en la diapositiva se decide mejor otra forma. Bien, quizás una forma mucho más interesante. Como p y q son factores del mcm, entiendo pues que el p, el p podría ser x-1 por x-3. Si el p podría ser x-1 por x-3, claro, tiene que ser el producto de dos polinomios de primer grado. Pues, ¿no? Como el p es de segundo grado, entiendo que debe ser el producto de dos polinomios de primer grado. Una opción es que sea así, x-1 por x-3. Pero si es esa opción, sale x cuadrado menos 4x más 3. Pero, profe, ¿cumple o no cumple? ¿Qué opina? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿no? No cumple. Porque me sale x cuadrado menos 4x más 3. O sea, profe, ¿pero por qué no cumple? No entiendo. Ya, te explico. Mira, aquí es menos 4. ¿Y aquí qué sale? Más 1. No cumple, pues. Por esa razón. El caso 2 es que tienes ahora el p de x. Podría ser, ¿no? Mira, 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 mira. El caso 1 fue él con él. Ese es el caso 1. Ahora, el caso 2. El caso 2. x más 2. Con x menos 3. El caso 2. Entonces, si es ese caso 2. Al hacer cuentitas. Si tú multiplicas x menos 3 por x más 2. Sale x cuadrado menos x menos 6. Entonces, bueno. Tampoco cumple. ¿Pero por qué no cumple, profe? Porque aquí es menos 1. Y aquí sale más 1. Se fregó. Ok. Tampoco cumple. El siguiente caso. Ya probé rojo con rojo. Ya probé amarillo con amarillo. Ahora vamos a probar. Verde. Verde. Con verde. ¿Qué le parece? Entonces, esto sería x cuadrado más x menos 2. Ahí sí. Mira, mira. Ahí sí está muy bonito. Más 1. Más 1. Ah, ya. El 1 sería A. El B sería. El B sería 2. Ahí sí. El único caso que se da. Por lo tanto, hemos descubierto quién es A y quién es B. Y por ende, también conocemos quién es q de x. Porque q de x, su coeficiente principal es A. Y su término independiente es menos 3B. Entonces, como ya sé cuánto vale A, ya sé cuánto vale B. Reemplazo. Y me sale x cuadrado menos x menos 6. Bien. Ya tienes todo. El valor de 2A más 3B es igual a 8. Este problemita lo vas a guardar. Te he comentado una forma de cómo resolverlo. Con divisiones. Y esta es una forma también muy bonita. Ok. Si por ahí tienen otra. Genial. ¿Hay preguntas? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende? Ya. A ver. En tu cuaderno virtual, guarda este problemita. No te vayan a sorprender con un contexto y no sepas qué hacer ante estas situaciones. Está muy bonito ese problema. ¿No? Ok. Bien. Listo. Entonces, vamos con otro ejercicio. Revise el problema 7, por favor. Dado los polinomios P. Ah, ya. Aquí un mínimo error, disculpen, de digitación. En su PDF está ok. Esto es Q, ¿no? Esto es Q, por favor. Esto es Q. La disculpa del caso. Esto es Q. ¿Ya? Dado los polinomios P y Q, se cumple que el MCD es esto. Calcule el valor de A más B. Dale, tú puedes. El valor de A más B. Silencio P. Puente. El valor de A más B. Alejandro P. Bien, aquí extendemos los conocimientos aritméticos a Galich Bernal. Es una división exacta, entonces es. Disculpe, no se me escuchaba, me parece. No se me escuchó, ¿no? Me avisan. ¿Se me escuchó? No, no. Ya, entonces vamos a este problema 7. En este problema 7 tengo dos polinomios P y Q y me dan el máximo común divisor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extender mis conocimientos aritméticos a la algebra. Fácil, si me dan el máximo común divisor, me dan los polinomios. Entiendo que cada polinomio se puede dividir entre ese máximo común divisor y una división exacta. De hecho que sí, de hecho que sí. Ahí está, tendré una división exacta. Bien, entonces aplicamos Horner. Aplicó Horner. Mira, muy bonito. 1, 10, A y B. Pero, ¿por qué es exacta, profe? Porque es el máximo común divisor. Pues, si usted selecciona el PDX y lo dividir entre su máximo común divisor, es una división exacta. Bien, el divisor coeficiente es 1. Ya sabes que por debajo cambiamos el signo, menos 9, menos 14. Hacemos las operaciones de nuestro amigo Horner. En los últimos que corresponden al resto colocamos dos ceros porque es exacta la división, dado que se trata de máximo común divisor. Y bueno, se forma ahí una igualdad, ¿no? Con el A y con el B. En la penúltima y última columna se forman dos igualdades. Por lo tanto, en la primera A vale 23 y en la segunda B vale 14. Así que, siguiendo ese proceso de división, hemos encontrado los coeficientes que faltaban de P y Q. Ahora, bueno, el problema ya fue, ¿no? Ya fue porque te piden a más B, 37, disculpa. Ni te piden M y N, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que estuvo muy fácil. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? En esta ocasión no te pedían M y N, ¿ok? Así que normal, normal. No te pedían el M y el N. Solamente quiero saber A más B y está preciso, Amarie. Está muy preciso, muy preciso. ¿Está claro? Se entiende. Sí, se entiende. Chévere. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestra lista de ejercicios con el problema 8. Dado los polinomios P y Q, si el MCD por el MCM es el producto de estos dos polinomios, determine el término independiente del máximo común divisor en Z. Tenemos una propiedad que en la teoría se mencionó, ¿no? Que también hicimos, pues, una analogía con lo que ya habíamos aprendido de la aritmética. Ahora, si el producto de dos números, ¿ok? Oh, perdón, disculpame, lo dije mal. El producto de dos números coincide con el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dichos números. Entonces, eso extendido en el álgebra es producto de dos polinomios equivale al producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dichos polinomios. Entonces, entender que el máximo común divisor y mínimo común múltiplo ahora son polinomios, no son números, ¿ok? Bien, entonces, aquí tiene un producto de máximo por el mínimo. Aquí está el producto, ¿ok? Además, tienes un polinomio. El otro no lo sé. Y me piden el término independiente del máximo común divisor de P y Q. Así que tengo que buscar un teorema que relacione lo que tengo a favor. Tengo a favor el producto del máximo por el mínimo. Tengo a favor el P. Entonces, ese teorema vendría a ser el mencionado ya, ¿no? Producto de polinomios igual al máximo común divisor por el mínimo. Bien, entonces, como ya tengo clara qué estrategia necesito para poder relacionar lo que tengo en este ejercicio y así calcular el término independiente del MCD, me pongo a factorizar todo lo que haga falta. Hay tres polinomios de grado 3. Lo bueno que son mónicos. Siempre observando si la suma de coeficientes es cero, automáticamente la unidad es raíz. Si es que no, ya sabes, como son mónicos, les traes divisores positivos y negativos al término independiente. Recuerda que es una regla de evaluación. Hay que evaluar, ¿me entiendes? Un poco de paciencia. Paciencia, nada más. Si no sale con más uno, hay que probar con menos uno y así, ¿no? Con más dos, menos dos, menos tres, más tres y así, y así. Lo bueno es que los tres son mónicos. Así que te invito a factorizar. Vamos, tómate unos segundos. Vamos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos con las factorizaciones? A ver. Vamos a factorizar este amigo de aquí. Este X jugo más... ...72. Entonces, como es mónico, podemos solamente trabajar con los divisores del término independiente en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto siempre se... ¿Trabaja en valor absoluto el independiente? Sí. Es lo que dice el teorema. Por eso simplemente aquí coloco divisores de 72. Entonces, la verdad es que hay muchas opciones. Más menos uno, más menos dos, más menos tres, más menos cinco, más menos siete, más menos... Perdón, más menos siete. No, discúlpame, yo me partí. Yo me partí aquí. Más menos tres, sí. Más menos tres, sí, de hecho que sí. Más menos cuatro. Entre tantos otros, ¿cierto? Más menos seis, más menos dos, etcétera, etcétera. Más menos veinticuatro. Ya. Pero entiende que es una regla de evaluación. Hay que evaluar. Aquí la suma de coeficientes no es cero, no está tan rápido. Entonces, supongamos que he probado con dos, con menos dos. Y bueno, las cosas no funcionaron. Probé con tres tampoco, y ahora con menos tres estoy haciendo el trabajo. Si es menos tres, hacemos las cuentitas por Rufo y sale cero. Ah, chévere. Entonces, con tres. Para apreciar la factorización, se aplica el algoritmo de la división. Dividiendo es lo que pretendo factorizar el P de X. Divisor es X más tres. Cociente, X al cuadrado, más dos X, menos veinticuatro. Pero este amiguito todavía se puede factorizar, si, aspita simple, X más seis, por X, menos dos. Ya está. Entonces ya no tenemos factorizado, ya está ese chico, ¿no? X, ajá. Disculpa, aquí, aquí, aquí. No, aquí es cuatro, ¿no? Disculpenme a mí. Aquí es cuatro. Sí, sí, tienen razón. Aquí es cuatro. Claro, es cuatro. Cuatro. X más tres, por X más seis, por X menos cuatro, ya está factorizado P. Ojo que hace ratos, en mi cabecita ya les dije, ¿no? Estoy pensando hace ratos en la estrategia del producto de polinomios igual a máximo por el mínimo, ¿no? Pero antes estoy reduciendo esos polinomios, estoy factorizándolos para quizás al aplicar esa propiedad, ese teorema, podamos simplificar. Bien, el máximo por el mínimo es un producto de dos polinomios de grado tres. Entonces, uno de ellos, ¿ok? que voy a pintar de color amarillo, la verdad, es su factorización ya está hecha. Esto ya está. Su factorización ya está. Así que lo cambio. Repito, lo de color amarillo ya está factorizado. Falta el Q, falta, perdón, el polinomio X cubo menos ocho X cuadrado menos cinco X más ochenta y cuatro. Entonces, vamos, este amigo es el independiente. Lastimosamente, uno no es raíz, la suma de coeficiente no es cero, entonces empezamos a jugar. Dale, dale, divisores. Divisores de quién? De ochenta y cuatro, ya sabes, ese valor absoluto. La verdad que hay un montón, más menos uno, más menos dos, más menos tres, más menos cuatro, entre tantos. Y así que uno empieza a probar, empieza a probar, empieza a probar y juega con menos tres, dale con menos tres. Y sí, con menos tres funciona muy bien. Entonces, cuando pruebas con menos tres, para apreciar su factorización, aplicas el algoritmo de la división. Como has colocado menos tres por el teorema del factor, su divisor debe ser X más tres, por el cociente X cuadrado menos once X más veintiocho. Pero este cuadrático se puede trabajar por aspa simple, ¿cierto? Por lo tanto, su factorización quedaría X más tres por X menos cuatro multiplicado por X menos siete. Ya lo tienes, ya lo tienes. Bien, entonces, ya lo más pesado del problema que son las factorizaciones, ya han sido realizadas. ¿Ok? Pero, me doy con la sorpresa que justamente al realizar la factorización en el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, aparecen cosas conocidas. Observe, disculpa, lo hice mal. Observe, por favor. O sea, siempre cuando uno hace un proceso de factorización, tiene que estar muy atento porque de repente hay una base que se está repitiendo. Entonces, ahí hay que hacer un cálculo con los exponentes antes de afirmar que es la factorización. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, aquí tenemos, mira, 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 aquí tenemos un X más tres, tenemos X más tres, tenemos por aquí, observa, X menos cuatro, tenemos X menos cuatro. Ah, bueno, entonces, eso lo reducimos como X más tres al cuadrado, X menos cuatro al cuadrado, porque cuando uno hace la factorización, los factores primos deben ser no, no, deben ser qué cosa, deben ser distintos. ¿Ok? Y ahí hay factores iguales. Por esa razón, recurro al juego con los exponentes. Bien, por propiedad, el máximo por el mínimo es el producto de P por Q. Así que reemplazo, ¿no? Reemplazo esto último que hice, que es el máximo común divisor por el mínimo, eso va a ser igual a P por Q. P, ahí lo tienes, acabo de colocar P, y por Q, de X, ¿les parece? Entonces, al colocar esos chicos, al colocar esos chicos, ¿qué ocurre? Le explico, le explico. El X más tres se cancela, lo siento mucho, sí, ya fue. Este X menos cuatro se cancela, lo siento mucho. Este X más seis se cancela, ajá, quedando finalmente X menos siete por X más tres por X menos cuatro. Por lo tanto, he determinado el Q de X. Ya sé quién es el Q de X. ¿Ok? Entonces, observe por favor, esta nube celeste, esta nube celeste es P de X, es P de X. Esta nube naranja, bueno, naranja, no me gusta el color naranja, chicos, vamos a borrar. A ver, esta nube, esta nube, esta nube morada, ¿ok? Morada, esta nube morada es Q de X. Entonces, ambos ya están completamente factorizados. Ahora, leo la pregunta, dice, ¿determina el término independiente del máximo común divisor P y Q? Bien, entonces, el máximo común divisor, bueno, por lo que ya hemos trabajado, son los factores primos comunes elevados al menor exponente. Entonces, de esos dos chicos, los primos comunes vienen a ser X menos 3, X más 3, perdón, por X menos 4. Pero como la pregunta es, ¿determina el término independiente de este polinomio? Por la semana 5, yo sé que eso se puede hacer evaluando X ¿en cuánto? En 0, ¿te acuerdas? Así que lo evaluamos en 0. Cuando evalúo en 0, cuando evalúo en 0 quedaría 0 más 3 multiplicado por 0 menos 4 y esto sale menos 12. Problema resuelto. ¿Hay alguna pregunta para poder ayudarte? Ajá, muy bien, Rodrigo, muy bien, Franco, muy bien, excelente. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me avisan, por favor, me avisan, ¿hay preguntas? ¿Hay alguna preguntita? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? sí, la 8, la, correcto, la 8 es la, ya, preguntas, ¿sí? ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Me avisan, por favor, si hay preguntas? Bien, entonces, sí, la A, la 8 es la A. Estas son las claves de los ejercicios propuestos, chicos. La 1, la C, 2B, 3 dedos, 4A, la 5 sale B, la 6B, 7D, 8B. ¿Les parece? Repito, la 1, la C, 2B, 3 dedos, 4A, 5B, 6B, 7D, 8B. Ya, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Me avisan? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? 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 Bueno, listo chicos, bueno, la siguiente sesión nos toca trabajar ecuaciones de grado superior, vamos a aprender pues a trabajar, a resolver algunas ecuaciones de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, pero nuestra herramienta principal es la semana 10, hay que desarrollar bastante esa habilidad de la factorización, ¿ok? Hay que tener clara esa factorización, vamos a aplicarlo en la semana número 12, y nuevamente vamos a recurrir al teorema de Cardano-Bieta en la semana 12, también vamos a hacer algunas ecuaciones con radicales como un plus de dicha semana, ¿les parece? Bueno chicos, espero que les vaya súper bien el día miércoles, los temas ya son cantados, creo que si han sido perseverantes, han practicado lo suficiente, les va a ir súper bien el día miércoles, mis mejores deseos. Bueno, estoy atento aquí, creo que todavía tenemos algunos minutos, si hay algo que retroalimentar me avisan, como pueden ver, la clase o la parte teórica de esta semana número 11, lo ves todo esta diapositiva, ¿no? Esta parte de aquí, ¿sí? Y siempre recordando tu aritmética, cuando un problemita de álgebra quizás cueste interpretarlo, cueste plantearlo, te sugiero apelar a tu aritmética, apelar a tu aritmética, quizás ahí, ahí está la clave, ahí está la ayuda, ¿no? De lo que puedas realizar. Entonces, recuerda, como haciendo una retroalimentación de esta sesión, de esta sesión de clase, si yo quiero conseguir el máximo o el mínimo o un múltiplo de polinomios, la chamba primero es factorizar. Importante saber en qué conjunto estamos haciendo esa factorización. Luego, si quiero conseguir el máximo común divisor, multiplicamos solo los factores primos comunes, y cada uno de ellos debe estar elevado a su menor exponente. Si quiero conocer el MCM, hay más trabajo, porque además de factores primos comunes, están los no comunes. Siempre y cuando existan, porque también hay polinomios, ¿no? O sea, polinomios MCM, que solamente tienen factores primos comunes. Pero, en general, hay chicos que tienen primos comunes y no comunes. Pero la regla es que cada uno de ellos debe estar elevado a su mayor exponente. Bien, luego, este resultado fue muy importante en un problema. El producto del máximo por el mínimo es el producto de los polinomios. Eso es un resultado que lo extendemos al álgebra, ¿no? Desde la línea. Y, bueno, nuevamente mi sugerencia es, por favor, dar una miradita a este problema. Este problema 6 está muy bonito. ¿Ok? El distinto de todos. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Me avisan? Ya. Bueno, estoy aquí todavía, chicos. Me parece que quedan algunos minutos para cerrar la clase. Estoy aquí. Si hubiese alguna pregunta, me avisan. Ok, perfecto. Listo, chicos. Ok, perfecto. Listo, chicos. Gracias. Gracias. Listo, chicos. Nos quedamos aquí. Buenas noches con todos. Cuídense mucho. Éxitos. Chau, chau.